hola hola bienvenidas a tu espacio saludos y bendiciones en este domingo hoy quiero compartir con ustedes estos pantalones y estas blusas estampadas bonitas y adecuadas de esto usándolas de esta forma muy bonito la verdad para salidas o simplemente te encanta vestir así para oficina muy bonitas muy elegantes los estampados son bastante suaves que se pueden utilizar de esta manera con un blazer o sin blazer también podemos utilizar estas blusas manga tres cuartas rayadas en ese estilo un bolso así o si te gusta de esta manera también pantalones pata de elefante es tan de moda pero pienso que el pantalón pata de elefante no a cualquiera le luce esta es la que más se ha visto en este esta época esta moda estas blusas están de moda hermosas bonitas sencillas y adecuadas para cualquier persona esta es la blusa más tradicional diría yo porque se ve más en todos los ámbitos esta me encanta porque la podemos utilizar con traje como de vestir muy lindo queda la verdad vestidos sencillos bonitos y estampados también para esta primavera verano espero te guste estos estampados suaves y muy en moda y en tendencia si llegaste hasta acá del vídeo te invito a que te suscribas y que compartas ya que anteriormente te estuve subiendo pantalones de mezclilla y cómo combinar el color rojo el color rojo es moda y tendencia y estas blusas están muy hermosas este color amarillo está precioso utilizándolo de diversas formas ya que el color se presta para diferentes tonalidades así de que hermosas saludos y bendiciones y conmigo será dentro de unos instantes los ojos de los agu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.